bendiciones gracias por estar aquí conmigo eh un video más y vamos a terminar el el libro de Deuteronomios con esta segunda parte recuérdense que este es el último libro del Pentateuco o sea los cinco libros de del pueblo de Israel que Moisés le dio como la ley de Dios eh esto como le digo completa lo que es la Torah eh lo que para ellos es como la Biblia para nosotros eh Israel pues no no toma en cuenta el el Nuevo Testamento ya que para ellos solo es la la palabra del Antiguo Testamento y estos cinco libros lo que ellos llaman el Pentateuco es es algo especial para ellos porque estos libros fueron eh dado directamente de Moisés el que los libertó de la esclavitud y vamos a empezar por leer desde el capítulo ocho eh que habla de la tierra que han de poseer bueno eh una tierra bendecida una tierra donde donde se daba alimento en abundancia pero a la vez una tierra que era poseída por hombres poderosos de guerra pero que eran eh idólatras y personas enemigas de Dios por lo tanto Dios les entregó estos pueblos a a Israel eh a veces sin necesidad de ir a la guerra eh o se los entregó fácil para que Israel los pudiera gobernar gobernar y así poder agarrar a que a tres tierra que por años les vía eh prometido recuérdense que desde Abraham Dios le prometió una tierra especial para su pueblo a Jacob a José y esta era esta tierra eh ahí en el ocho dice amonestación de no olvidar a Dios cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios para cumplir tus sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo os ordeno hoy no suceda que comas y te sacies y deifiques buenas cosas en que habites casas perdón y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuviste se aumente aquí les está diciendo lo mismo que Dios nos diría ahora a nosotros que tengamos cuidado de que cuando la bendición venga no nos vayamos a olvidar de quien nos dio esa bendición de Dios muchas veces pasa usted es progresado eh usted es exaltado por Dios en su economía en su familia felicidad en todo y de repente se le olvida que que tiene que servir a Dios y se va a hacer lo que lo que usted le plazca y se olvida de servir a Dios y por eso vienen a veces los castigos y muchas personas que un día tuvieron llegan a ser más pobres que los mismos pobres dice y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza si no acuérdate Jehová tu Dios porque él te ha dado el poder para hacer las riquezas no importa que tan inteligente sea usted no importa que tan hábil y tan fuerte sea para trabajar Dios le da esas fuerzas el día que usted olvide de eso está perdido y Dios va a venir por lo que un día le dio en el capítulo 9 dice Dios destruirá las naciones de Canaán bueno ya dije yo que Canaán era un pueblo malvado idólatra y que que era enemigo de Jehová Dios por lo tanto Dios los entregó al pueblo Israel un pueblo que venía saliendo débil del desierto de 40 años pero con eso le bastó para destruir todas las naciones de este pueblo cananeo y dice no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti y para confiar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob que quiere decir que no era por la fuerza de Israel lo que estaban teniendo esto sino por la misma idolatría maldad del pueblo cananeo por eso Dios se los entrega a Israel y para cumplir la promesa que le había hecho Abraham a Jacob y a Isaac muchos años antes de esto habían pasado casi bueno Israel tuvo 400 años de cautiverio de esclavitud y aparte los 40 que había habido al desierto pues estábamos hablando de casi 500 años que le había prometido todo esto a Jacob a Isaac y Abraham la rebelión de Israel en Ored dice bueno esa parte no la voy a leer pero parece que el pueblo israelita se revela en contra Dios el pacto renovado en el capítulo 10 habla de ese pacto renovado por Dios en aquel tiempo de Jehová me dijo líbrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hasta un arca de madera y escriben aquellas tablas las palabras que están en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca de que está hablando aquí bueno el tabernáculo del arca del pacto el lugar sagrado donde sólo los sacerdotes podían entrar nadie del pueblo se podía acercar ahí vuelvo y repito yo hoy en día lo sagrado de Dios son los altares de las iglesias pero muchas veces no se respetan porque los mismos ministros los mismos sacerdotes no ponen respeto a Dios en los altares aquí también le está diciendo a Moisés le está hablando de las tablas donde se escribieron los Dios diez mandamientos que él mismo había quebrado y que posteriormente Dios lo hace que él prepare esas tablas y escriba ahí sus mandamientos el once nos habla de la grandeza de Jehová de la bendición de la tierra prometida imagínese esa tierra prometida que Dios les daba una tierra que ellos mismos dicen una tierra que da leche y miel que quiere decir que abundaba el alimento que ahí no había escasez de nada Israel había sido bendecido por Dios en este lugar en el once versículo catorce dice yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo la temprana y la tardía y recogerás tu grano tu vino y tu aceite daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerés y te saciaré dis saciaré luego le dice en el diecisiete y se y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de frutos guárdate pues que vuestro corazón no se inflatúe o sea que no te creas que no te engrandezca le decía Moisés al pueblo israel ahí que tuvieran cuidado que no se levantaran en contra de Jehová porque Jehová les iba a quitar todos los beneficios imagínense que aquí dice que Dios hacía llover hoy en día muchos lugares pasan hambres y pasa tal vez hasta diez meses y llover ahí porque cree usted que es será porque Dios ya no nos ama es porque la maldad ha crecido tanto que a veces la gente prefiere ir detrás de los de los demonios de brujos de hechiceros adorar demonios en diferentes sectas satánicas que hay hoy en día prefieren eso en vez de buscar al Dios que le que les daba todo por qué porque prefieren eso porque mientras van a la oscuridad a lo malo pues nadie le reclama por sus pecados pero Dios les está diciendo constantemente cambia tu vida si quieres que yo te bendiga ya para llegar al 13 da una advertencia sobre la idolatría dice cuando se levantase en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara el señal o prodigios y se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conozcáis y sirvámosle no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños porque jehová vuestro dios os está probando para saber si amáis a jehová vuestro dios con todo vuestro corazón aquí nos está hablando de falsos profetas falsos maestros que vienen y te levantan imágenes te levantan altares y te dice mira vamos a hablar claro por ejemplo los altares a la muerte dice mira hace milagros hace esto ustedes saben en su corazón y saben a través de esta palabra que eso es desagradable a dios pero sin embargo si hay milagros ahí saben para qué para que ustedes mismos caigan en la trampa del engaño porque porque prefieren creerle a un falso como es esta adoración que al dios verdadero que te da todo no hay ninguna imagen que te pueda dar más que dios vamos a ir al al 15 dice el año de la remisión bueno aquí habla de leyes que israel tiene por ejemplo israel cuando hace préstamos entre ellos entre los israelitas no se cobra interés cosa que no lo hacen con otros pueblos por ejemplo pero en el pueblo israel si se ayudan unos a los otros porque es ley de dios hay leyes sobre las fiestas anuales y instrucción acerca de de quién los iba a reinar en el en el 31 en el capítulo 31 nos habla como josué es instalado como sucesor de moisés porque ya dios ya preparaba al pueblo para despedir a moisés que lo había sacado del cautiverio y mire el 31 dice fue moisés y habló estas palabras a todo israel y les dijo este día soy de edad de 120 años no puedo más salir ni entrar además a ver además de eso jehová me ha dicho no pasarás el jordán jehová tu dios él pasa delante de ti él destruirá estas naciones y las heredarás josué será el que pasará delante de ti como jehová ha dicho y hará jehová con ellos como hizo con seón y los entregará jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a lo que he mandado ahí moisés se despedía del pueblo y le dice ahora josué será vuestro guía y él os dará la victoria en el 32 pueden hallar un cántico muy hermoso que dice que es cántico de de moisés este cántico todo israel lo entonó juntamente con moisés despidiéndose de aquel gran líder y ustedes pues lo pueden leer leer ahí en el capítulo 32 en el 33 está la bendición de moisés para cada tribu de israel esas esas 12 tribus de israel que fueron desparcidas por todo el mundo hoy hay israelitas en cada país del mundo pero esas esas 12 tribus tienen la bendición que dios le dio a través de moisés y bueno vamos a ver en el 34 para finalizar la muerte de moisés y se subió moisés de los campos de moad al monte nebo a la cumbre de pisga que está enfrente de jericó y le mostró jehová todas las tierras de galat hasta dan y todo neftalí y la tierra de fraín y de manasés toda la tierra de judá hasta el mar occidental y el neguet y la llanura y le dijo jehová esta es la tierra que juré a abraham a isaac y a jacob diciendo a tu descendencia la daré te he permitido verla con tus ojos más no pasarás a ella en el en el versículo 5 dice murió ahí moisés siervo de jehová en la tierra de moad conforme al dicho de jehová y lo enterró en el valle en el valle en la tierra de moad frente a bet peor y dice y ningún ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy era moisés de edad de 120 años cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor y lloraban los hijos de israel a moisés en los campos de moad 30 y 30 días y así cumplieron los días del lloro y del luto de moisés bueno ahí hasta ahí llegó ese gran líder ese gran hombre que que dio un pueblo rebelde un pueblo duro de servicio lo sacó de egipto con la mano de jehová claro y pero fue moisés el el instrumento que dios usó para sacar a su pueblo de allá y llevarlo a la tierra que le entregaba lo invito a leer la biblia por usted mismo este libro de deuteronomios es uno de los libros más bonitos así terminamos el quinto libro del antiguo testamento como le dije este este pentateuco lo hemos terminado aquí con este vídeo le doy gracias a todos los que han seguido estas enseñanzas espero que las estén disfrutando y mañana primeramente dios vamos a venir con otros libros que viene empezando con el libro de josué vamos a ver qué pasó con ese josué con esas batallas que ganó la primera de ellas en jericó ya se la conté yo como dios le dice rodea más a ciudad siete días rodea me la y empiezan a rodear todos los los guerreros de israel a a esta ciudad de jericó por siete días y al séptimo día empiezan a tocar trompetas y los muros de aquella gran ciudad muros inmensos empiezan a caer por la fuerza de dios sin que ningún israelita los tocará así que dios les bendiga y los veo mañana bye bye